Mediante un video, la comunidad de la vereda al dique del municipio de Yondo, Antioquia, denuncia el vertimiento al parecer de crudo hacia una fuente hídrica de la localidad, generando contaminación al medio ambiente, la cual iría a parar a las aguas del río Magdalena. Qué hermosura de mancha esa. Y Ecopetrol dice que no contamina. Miren, ahí desemboca el río Magdalena. Ese cañito va a parar hasta el río. Miren, señores, cómo es la contaminación de Ecopetrol hacia el medio ambiente. Miren cómo corre la mancha de crudo. Ecopetrol, mediante un comunicado de prensa, se pronunció informando que hacia las 10 de la mañana de hoy se registró una situación operacional en el vertimiento para evitar el flujo de hidrocarburos a través del tubo. Desde el momento que tomamos conocimiento del evento, desplazamos al lugar todos los recursos necesarios. Activamos nuestro plan de contingencia, el cual es un plan de contingencia robusto, integrado por maquinaria, personal, elementos de contención. En ningún momento ese hidrocarburo siguió por la laguna, el cual tiene cauce. Nosotros tenemos sobre el lugar colocadas a 50 metros barreras preventivas. El hidrocarburo en ningún momento pasó esa barrera, siempre lo restuvimos en ese lugar. La empresa designó un equipo técnico con el fin de determinar las causas que ocasionaron el incidente. La empresa designó un equipo técnico con el incidente. La empresa designó un equipo técnico con el incidente.